¿Qué tal? Aquí está la lección para el saxofón alto del tema Las Casas de Madera de Ramón Ayala. Para el saxofón alto está en el tono de Fa sostenido mayor, que es la escala que tiene seis sostenidos. Prácticamente todas las notas excepto Si. Vamos a tener Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido, Re sostenido, La sostenido y también Mi sostenido, que es como Fa natural. La escala suena así. Esa es la escala y la melodía es... Esa es toda la melodía y luego ya viene el adorno aquí. Al final podemos hacer una de dos cosas, o tocarla en el rango original, que es bien alto. Vamos a llegar incluso hasta el Mi sostenido acá arriba, que es como Fa natural. O tocarla una octava abajo por ahora. Aprenderla así, para familiarizarnos un poco más con el tema. Y luego ya, cuando te la sepas muy bien, pues puedes subirle a la octava. Por lo pronto en la partitura va a estar en la tonalidad original. Pero, tomando en cuenta que las notas, pues las puedes tocar acá abajo. Nada más sin la llave de octava, en muchas de las ocasiones. Entonces, la melodía, otra vez, es... Y luego el adorno. Ese es todo el adorno. Bueno, desde el principio empezamos aquí en la, la sostenido. La, la, sol, fa, fa, do, fa, 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 sol, fa, si, si, la. Otra vez, y más lento. La, la, sol, fa, fa, do, fa, 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 sol, fa, si, si, la. La parte que sigue empieza igual. La, 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 sol, fa, 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 sol, la, la, si, do, re, do, do. Otra vez. La, la, sol, fa, 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 sol, la, la, si, do, re, re, do. Recordemos, re sostenido acá arriba es estos dos y la llave de octava. Re, la, la, sol, fa, 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 sol, la, la, si, do, re, re, do. Do, si, si, la, la, si, 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 la, si, la, sol, fa, la, la, sol. Ahí es un poco más rápido. Do, si, si, la, la, si, 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 si. Otra vez. Do, si, si, la, la, si, 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 la, si, la, sol, fa, la, la, sol. Desde el principio hasta ahí, nota por nota otra vez es, o bueno, en el saxofón es uno. Y luego la doro. Esa primera parte es, sol, la, si, do, do, mi, mi, do, do, re, re, si, si, do, do, la, la, si, si, sol, la, sol, fa. Otra vez, ponle mucha atención es, sol, la, si, do, do, mi, mi, do, do, re, re, si, si, do, do, la, la, si, si, sol, la, sol, fa. Sol, la, si, do, do, mi, mi, do, do, re, si, si, do, do, la, la, si, si, sol, la, sol, fa. Y la segunda parte es nada más. La, 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 do, do, la, si, si, sol, fa. Entonces, ¿cuántas veces es la? Y vamos a tocar seis, catorce veces la. Es un la, 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 do, do, la, si, si, sol, fa. La, 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 do, do, la, si, si, sol, fa Perdón Hay que practicar eso lento Y una vez que tengas todas las notas La cantidad de las necesarias Ir subiéndole la velocidad Ahora sí, el primer verso es El viento sopla, que frío hacia afuera Es la, la, sol, fa, fa Do, fa, fa, sol, fa, si, la La, la, sol, fa, fa Do, fa, fa, sol, fa, si, la La, la, sol, fa, fa La, 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 si, do, re, do Esa es la segunda frase La, la, sol, fa, fa La, 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 si, do, re, do La, la, sol, fa, fa La, 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 si, do, re, do La, 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 la Si, si, la, si, si, la, si, la, si, la, sol, fa, la, sol, la, la, sol, la, sol, la, sol, sol, si, si, la, la, sol, fa. Esa es la última frase. La, la, sol, la, sol, la, si, si, la, la, sol, fa. Todo el verso es... Y luego el adorno. Es la, sol, fa, si, re, si, re, si, don, la, la, fa, sol, la, re, do, si, la. El contexto es un... La, sol, fa, si, re, si, do, la. Luego brincamos a la sin octava. La, fa, sol, la, re, do, si, la. Perdón, ese es do. La, sol, fa, si, re, si, do, la. Do, fa, sol, la, re, do, si, la. Y luego el segundo verso es muy parecido al primero. La, la, sol, fa, fa. Do, fa, fa, sol, fa, si, la. Todo idéntico. La, la, sol, fa, fa. La, 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 si, do, re, do. Idéntico. Si, si, la, si, si. La, si, la, sol, fa, la, sol. Idéntico hasta ahí. La, la, sol, la, sol. Sol, si, si, la, la, sol, fa. Ahí también. Entonces los dos versos son iguales. Y, sí, entonces la sección A y B, verso 1 y 2 son idénticos, incluyendo el adorno. Entonces ya nos queda el estribillo. Fa, la, la, si, do, re, do. Fa, la, la, si, do, re, do. Y luego aquí lleva otro lado. Fa, la, la, si, do, re, do. Fa, la, 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 la. Puedes tocarlo también eso en la octava alta o en la octava baja. Las notas son iguales. Nada más la diferencia si las vas a tocar aguda o abajo. Fa, la, 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 la. Do, fa, la, 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 la. Do, fa, la, la, si, do. Do, do, sol, mi, do. Do, do, sol, mi, do. Si, 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 re, do. Do, sol, mi, do. Si, 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 re, do. Fa, la, 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 la. Parecen derrumbarse Esa parte es Do, re, do, re, do, re La La, si, la, re, do, si, la La, si, la, re, do, si, la La, la, dos, y, dos, y, la, sol La, dos, y, dos, y, la, sol Otra vez el adorno Do, sol, mi, do, si, 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 re, do Desde que te marchaste La, la, sol, fa, sol, si, la La, la, sol, fa, sol, si, la Otra vez el adorno La, si, la, re, do, si, la Empiezo otra vez el estribillo Fa, la, la, si, do, re, do Do, sol, mi, do, si, 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 re, do Do, re, do, re, do, re, la La, si, la, re, do, si, la La, do, si, do, si, la, sol Do, sol, mi, do, si, 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 re, do Un día van a enterrarme La, 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 sol, fa, mi, sol, fa Y el mi siempre sostenido aquí La, la, sol, fa, mi, sol, fa Ese es todo el estribillo Entonces son dos versos y el estribillo Dos veces también Después de ese punto regresamos a A la melodía Después de la melodía brincamos al verso 2 Y ya después del verso 2 es el final Tocamos el estribillo las dos veces Y luego ya el final Ese es el final La, la, sol, fa Entonces desde el verso 2 es Tocamos el estribillo las dos veces Otra vez Teh, teh, teeh, 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 teh ya en el final la, la, sol, fa, mi, sol, fa y luego la, la, sol, fa así es como termina